El rancho de la Alapara El rancho de Sinaloa hasta Tijuana llegó Se encontró con sus amigos que en su tierra conoció Les explicó sus motivos y a trabajar empezó En Tijuana lo agarró la judicial del estado Veinte mil dólares fueron los que a la ley le entregaron Le hallacaban unas muertes pero ya no investigaron Con dinero baila el perro, el cabalí dice riendo Por unos cueros de rana la ley me está protegiendo Más vale que no se ragen, su vida está respondiendo Carga una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo Tres amigos de confianza, ahora anda bien protegido El gordo, el diablo y Rivera, listos para cualquier ruido Lo cuida mucho el cuñado, jefe de todo el negocio Porque es un hombre derecho, cumplido y muy valeroso Cuando dispara su cuerno, vibra su cuerpo gustoso Con el corrido del chuma y Gerardo el poderoso Le cala el cuerno de chivo, grita la mafia en lo grueso Saludos a Culiacán, primero muerto que preso Saludos a Culiacán, primero muerto que preso